En dos meses creo que ya hemos realizado algunos eventos importantes para nuestra comunidad. El primero de agosto hemos entregado un sillón odontológico de última generación en la unidad de salud familiar de Camureta Centro y también estábamos abocados al convenio que tenemos con la séptima región sanitaria, con el doctor José Carlos Acosta, como jefe de la unidad, para la campaña de desparasitación en todo el distrito. También estamos dando un poco de énfasis a lo que es la campaña de la vacunación contra la polio. Eso lo vamos a estar realizando el día 19 de septiembre, un poquito apresurado, ya que es una campaña a nivel mundial en la cual la polio es uno de los principales males que de vuelta están empezando a manejarse o se está presentando a niveles de enfermedad. En realidad un poquito de hacer una introducción de lo que es el Rotary Club Camureta y le damos una vez más la bienvenida y abocarnos a lo que es nuestro evento para el día 2 de octubre del corriente. Bueno, estamos invitando a toda la ciudadanía en Carnar Sena, Camureteña, de Capitán Miranda, de todos los distritos aledaños. Si bien los males, las enfermedades y las necesidades, las sienten fronteras, no solamente el distrito de Camuretá, lo que sí estamos invitando a todas las asociaciones civiles, las personas que quieran poner un stand de comida y todo lo recaudado desde ese día será destinado a seguir aportando en beneficio de las unidades de salud familiar de Camuretá y también a la Fundación Rotary. La Fundación Rotary Internacional es un ente del Rotary en el cual debemos presentar proyectos en los cuales también ellos nos subvencionan de alguna manera. Eso vuelve a la comunidad. Entonces, es muy importante que seamos reconocidos a nivel internacional. Comenzaron hace poco con esto que es el Rotary de Camuretá, ya damos un paso importante haciendo donaciones de equipos de odontología al Centro de Salud de Camuretá. Así es. En realidad, teníamos pensado hacer este proyecto ya hace mucho tiempo, pero los tiempos de ellos son perfectos. Así que, en base a eso empezamos a trabajar y yo creo que en corto plazo vamos a estar replicando de alguna manera también ese tipo de donaciones. Gracias.